¡Suscríbete al canal! Yo creo que podríamos volver a hacer la misma apuesta. ¿Me das la revancha? Pero vamos, yo veo al Sevilla ganador. A mí me gustaría dárselo a Pedro, pero si te atreves... Que sí, que sí. Si quieres comer un buen tartazo, no voy a ser yo el que te diga que no. Es que estoy seguro que te lo vas a comer tú, así que hay apuesta. Venga, tartazo. ¡Hala! Ya hemos llegado a la fanzón del Barça. Espero que Fernando le haya dado al rec y no está hablando solo. Como veis, el ambiente es espectacular, así que vamos a darle una vueltecita a ver qué se cuece por aquí. Kittis va al córner, Kittis saca, y se mata Piqué. ¡Piqué, gol! ¡Gol de Piqué Padri! ¡Gol! ¿Cómo crees que van a quedar y quién va a meter los goles? Messi. ¿Messi? ¿Y el resultado cómo van a quedar? 3-0. Ya estamos en el fanzón del Sevilla y he de decir que van ganando 1-0 porque aquí el ambiente es espectacular. ¡Vamos para adentro! Esto es una mujer que le dice al Mario, escucha, que te quedas sin final. Kittis saca unas entradas para el concierto de Amará. Y se lo emarrió. ¿De Amará? ¡Amará siempre tus colores! ¡Y por ello la sangre cará! Bueno, Alex, claramente por afición va ganando el Sevilla ya, ¿eh? 1-0 mínimo. A ver, Fernando, te han cogido por banda las sevillanas y te has venido arriba, pero estás perdiendo la realidad. Tú sabes el 10 argentino pequeñito, ese que juega en el Barça. ¡No hay color! ¡Que no hay color, Fer, por favor! Alex, estos vienen de ganar la Europa League. Chicos, vamos a ir para adentro y ya verás cómo tengo razón. Vamos para adentro. Vamos para adentro. ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡5 minutos para ganar que el partido! ¡Cuestionarme! ¡Que gane el mejor! ¡Venga, Fer! ¡Ojo y borra! ¡Kevin Gomeiro de la Acerano! ¡Del cerro de Pita Santa! ¡Y a ver de qué colores la tarjeta! ¡La roja! Bueno, tiempo de descanso. 0-0 el Barça-Sevilla. Bueno, Fer, descanso 0-0. Yo ofrezco un pato de caballeros. Un tartazo. Disfrutamos del partido. Y... Hay miedito, ¿eh? No, no, no. Yo te ofrezco disfrutar el partido normal. Aquí no se va a cancelar el tartazo. Aquí hay apuestas y el pie. Y va a ganar ese. Vale, queda registrado que yo se lo he ofrecido. Pide Vittorio. Ya va a tirar del pico. Velario Vittorio. Muy va a entregar el balón para Vanega. Le puede pegar Vanega. ¡Chuta Vanega! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Un tiro de Vanega! En el círculo central Messi. Mira qué pelota le pone a Jordi Alba. ¡Gol, gol, 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 gol Por aquí los partidatos, partidatos... Otro día la ganaría, la ganaría el Barça, pero eso sería un partidato. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.